La policía ha identificado al joven de 18 años que provocó un choque mortal después de conducir en la dirección equivocada en su deportivo de gama alta como Trevor Eidman. Se le identificó como un popular youtuber conocido como Nxquillet. Mientras Nxquillet conducía a 100 mph por la I-805 o a las 4.30 pm del jueves, se estrelló contra una camioneta Hyundai, matándose a sí mismo y a una mujer de San Diego y su hija en el otro vehículo. A la madre se le identificó como Aileen Pizarro, de 43 años, y su hija, Ariana Pizarro, de 12, por su hijo, según el San Diego Union Tribune. Después de la muerte, amigos y usuarios en línea identificaron informalmente a Nxquillet como el conductor. La patrulla de caminos de California confirmó su identidad en una conferencia de prensa el viernes. Eidman, de San Diego, saltó al estrellato en el popular videojuego Counter-Strike, Global Offensive y abrió un canal de YouTube que contaba con 900.000 suscriptores. Anteriormente, subió un video sobre su auto deportivo, un McLaren 650S negro de él que se jactó que supera a casi todos los demás superdeportivos en una carrera de resistencia. Aileen Pizarro y su familia vivían en el área del colegio y trabajaba como terapeuta matrimonial y familiar. Su hija iba a comenzar el séptimo grado el lunes, dijo su hermano Dominic Pizarro, de 22 años. La madre y la hija se dirigieron al condado de Orange el jueves. Se ha comenzado una página de GoFundMe para la familia Pizarro y ya ha recaudado $7,238 para gastos de funeral. El horrible accidente se desarrolló el jueves por la tarde cuando Eidmanin estaba conduciendo hacia el sur en el carril norte de la autopista y golpeó el Hyundai 2010 a la familia Pizarro, causando que ambos vehículos estallasen en llamas. El impacto fue tan fuerte que los escombros de una docena de vehículos dañados fueron enviados volando a través de las vías de la autopista. El choque dejó a otra persona herida. Fueron llevados al hospital con lesiones que no amenazan la vida. El CHP dice que Eidman conduciendo el McLaren probablemente ingresó a la autopista en la entrada de Carroll Canyon Road. El video de la escena muestra al McLaren envuelto en llamas en el medio del camino. 30 minutos antes del accidente, los testigos vieron a un adolescente en un claren negro estrellarse contra las puertas de una escuela primaria. Nadie resultó herido. Con información de Azteca América, San Diego y Unión Tribuna precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.